La cantidad de buses es lo necesario que se necesita aquí. Lo otro, el sistema que tienen de la frecuencia. Eso es fatal. La frecuencia debería ser de 15 minutos entre cada bus. ¿Se respeta eso? Sí, correcto. ¿Se respeta? No se está haciendo. Aquí se demora hasta más de una hora uno esperando un autobús. Y eso es por el bus. Y si lo agarre el gobierno, estoy casi seguro que vamos a seguir la misma cosa. Esta mañana estábamos observando un incidente, un metrobús en los playos de arriba y abajo, donde se baja el de Diablo Rojo y le rompe los vidrios al de Metrobús. Yo creo que con estas actitudes nunca vamos a mejorar el transporte aquí en Panamá. Creo que tenemos que crear conciencia y sentarnos en la mesa y saber que este es un país donde todo el mundo nos está observando a nivel internacional. Y debemos resolver el problema del transporte más bien al gobierno. Tratar de solucionar este problema para que así la ciudadanía tenga una mejor vida. Cambiar los buses que hay. ¿Cambiar los buses, los metrobuses o los Diablo Rojo? Los metrobuses. Traer otra freta a contratar otro sistema. ¿No barro desde algún punto de vista? Eso mismo, sí. Porque esto no sirve.